Está la familia tirada presente, ya nos acompaña toda mi gente de Atlixco, Puebla y todos los alrededores Y todos los que payasos que ya están con nosotros, buena especial exclusiva, ahí está ¿A cuál papá? ¿Va que va? Miren mis amigos, les vamos a poner una vez más un temita que corregimos aumentados La cumbia de la alegría del grupo Cariño ¡Mira nomás mi bocho! ¡Qué bonito tema! Y toda la bandera cumbiambera sonidera ¡Vamos a bailarla! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! Claro que sí mis amigos, a ver por ahí nos están informando Toda la gente que está arriba no es que sean los mala onda Pero me comentan que por ahí el tapanco, como lo llaman de este lado No puede aguantar y hay riesgo de que nos puedan nos caer todos Yo vengo a servirles, a mí no me agüita, yo vengo a convivir con ustedes Yo sin problema les mando sus saluditos Para 1, 2 y 3 el delfino, gracias a usted papá Dios me lo bendiga, qué bonitos temas Porque el sonido pirata sí trabaja los temas de Grupo Cariño Porque sepan que nosotros sí ponemos los temitas de Grupo Cariño El León Guanajuato queremos a Grupo Cariño, sí señor 1, 2 y 3 el delfino, el chino otra vez En exclusiva vamos a mandar un saludito, uno más y nada menos Para mandar un saludo, necesito ser poeta El plumón y una libreta, esa noche para los SND, para la famosa Mar, para Jazz, Sophie, el famoso Kendro y toda la banda que nos acompaña Grábale Richard, grábale Richard, toda mi gente de San Juan, Tianguismanalco, Bogotes 16, todos los Bogotes 16 Tirando Barrio, arriba el Seco, el Mosco, el Vasco, el Medusa, el Tribilín, hasta San Juanito Tianguismanalco Toda la gente que nos acompaña, a ver amigos vamos a poner un temita más para seguir avanzando Mi Bocho, queremos que se avienten todos sus pasos, mi Bochito Aviéntate medio metro, grábale Richard, grábale porque se van a aventar todos sus mejores pasos Todos tus muchachos, has creado unos monstruos Richard, unos monstruos contra la humanidad Richard Vamos a bailarla, todo el mundo arriba Vamos a bailarla, todo el mundo arriba, ya llegamos a Trisco de las Flores Toda la banda que nos acompaña, ya presente la poderosa Corona, a Trisco Puebla Todos los primos del M13 nos acompañan, toda la gran familia mexicana Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale, ya llegamos, en exclusiva, dice aquí, ya llegamos No somos muchos pero somos pocos, bien locos son los carnalitos locos Ya reportándose desde la Trinidad Tiangu, con el Barrio Padito, Chuminis, el Forever El Tribilín, es el Granja y Jordan, ándale medio metro, que vaya el medio metro Solito el medio metro, eh, eh, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya llegamos, mira lo más, sabroso Con esa canción vamos a la zona exclusiva Vamos a la zona exclusiva para el Scrappy En la 12 de set del Wichichore Inclusive el Chimo, el Veo, el Juanito Ya llegamos Con esa canción tratamos Toda la bandera del Lobo Junior El Monkis, el Gato, el famoso tiburón Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, mira lo más entre subidas y bajadas Andamos los botegas y ya avisamos su llegada El Pirata, el Lani, el Yuka, el More, el Gelsi, a Zagabachi Para el Yankees, el famoso Ramias al cielo Los Morritos, la Gran Familia Loca Bien presente Toda la banda que nos acompaña, sí señor Mira mi Richard Eh, eh, eh Corre que corre Vuela que vuela Todos los tiros del M6 Toda la Gran Familia A que les vuela Ya presente 5x5 25 A la Gran Familia, el Nani se le pone el brinco Ya llegamos Exclusiva Venga el César Pa' allá, pa' acá El Tomuca, el Cholito El Black y el Wichon El Güero, el Guate El Callejero Eh, eh Toda la Gran Familia Ya presenta en Exclusiva Porque muchos los odian Y muchos los quieren ver destruidos Ya llegamos Pero en sus sueños Lo han conseguido Prefiero morir Parado que Morir arrodillado Y en Exclusiva Para toda la banda Aquí apoyando Los primos de la M3 Siempre respetados El famoso Smiley Mira mi pollo Vamos a mandar un saludo Para mi compadre Tomás Allá en el Guaje Maldito Donde encuentras de todo menos miedo Nuestra segunda casa Allá en la Morelos Estamos en la esquina Jugando Mota Vimos su señal Y se deja de jugar En el hospital nacimos En la calle Nos conocimos Todos los cementeros Así nos pusimos El mar y el semo Pepín de Borrega El barbas El tripe El pepino El rana Freddy Eso lo dice El famoso Piquín Una gran familia mexicana San Pedro Vamos a bailarla En Exclusiva Nada más y nada menos Siempre lo van a reinar El Chochito El Blacky El Mago El Rocco El Xavián Lomo El Farro El Cásped El famoso Chole Berenice 100% callejeros Eh Eh Ya llegamos Con esta canción Saludamos En Exclusiva Para Ya llegó mi Smiley Ya llegó mi Dax El Largo El Halo El Marrupo El Rapper En Exclusiva Nada más y nada menos Los Pimos Del M3 El Choque Y Lágrima Manis Muni Ya nos acompañan El Chemo El Azteca El Cholito El Borrega El Rocco El Alagán El Bal El Seize En Escapio El Nino El Soli Y el Bebé Una gran familia